que tal amigos bienvenidos al canal continuaremos con garlic el día de ayer nos quedamos pendientes de pasar al siguiente escenario y pues ya me explicaron en un foro que era porque no tomé un elevador entonces vamos a ver aquí me fui yo brincando así y bueno eso hizo que tronara el juego entonces vamos a hacer las cosas como las programaron los developers y va zona número 2 es como el wario waring bueno el wario war no sé no haja lo va a tiando Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Jajaja, me anda prefiando Bueno, ahí va Oh rayos Jajaja Ah, rayos Estamos en la primera Ay, chimpasar Apose 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 Vivo ¡Suscríbete! 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 te escuchamos Ai pensé que iba a caer arriba de ella ¡Suscríbete! No, hombre. Ya, vamos a jugar bien. estaba probando los botones ¡tranquilo! 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 ¡Criptomonedas! No, ya no, ya no me quiero arriesgar a otra cosa y tronar el juego otra vez. A ver, vamos a ver qué es esto. Insert coin. No, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. 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 Ya no, ya no, ya no. 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 Ya no. Ya no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Pero no hay nada que ir! ¡Gracias! 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 No hay que alocar por el dash ¡Ya! Las claves no alocar en el dash ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias! Un momento, un momento, un momento ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, rayos! ¡Ay, las que he probado! ¡Oh! 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 ¡Vamos, hombre de cultura! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Espero que no me esté soltando de su puerto. ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya morí! ¡Ah! ¿Qué das? ¿Qué se das? ¡Pero prohibido! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, tengo ganas! ¡Uy! ¡Cómo nomás es! ¡Para! La primera la pasé bien No solo ¡Gracias! 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 ¡Hijole! ¡Desde el inicio, no manchen! ¡Ahí sí para quedarse en la mañana! Cómo no lo ponen en un tape para innovar No sé Ah, está fácil No sé si se lo voy a comprar Abajo, slime ceiling Ah, no No, no, mate No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé que les va a gustar, ¿no? Ah, chihuahua Sí, de repente ya no veo, o sea, no veo dónde está la plataforma donde puedo apoyar Y enviarlo Otro palo Otro palo No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!